de una tragedia humana. Y por eso, bueno, le damos la bienvenida en estos momentos a la queridísima Renata Turrent, asesora en políticas públicas. Renata, queremos platicar de esto contigo. Es muy importante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes y hola a todo el auditorio. Pues aquí más que listos y preparados, Renata. Así de sencillo, ¿no? Antes de que vayamos a los heroicos esfuerzos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quiero que platiquemos de esta parte, ¿no? De cómo es que, en efecto, la situación es muy difícil. Sigue siendo muy difícil en México y en el mundo. Sigue siendo una gran tragedia humana. Incrementan los casos, mandan mensajes de texto este fin de semana para decir que los hospitales están hasta el absoluto límite. Y lo peor de todo es que se utiliza de forma política. Es lo que quiero platicar contigo. Siguen politizando ante la tragedia, ante la problemática a la que nos enfrentamos todos los mexicanos y todos los seres humanos, los ciudadanos, los habitantes de este planeta, Renata. Claro, y creo que lo decías muy bien al inicio, ¿no? Hablas de cómo, al final de cuentas, se está capitalizando políticamente de esta tragedia con mentiras burdas, pero desde el mero inicio, ¿no? De esta pandemia, recordamos todas las fake news desde el primer, no sé si se acuerdan del primer que mataron al primer mexicano, no me acuerdo, un señor Curi. La oposición se ha caracterizado por mentir y politizar el tema de las, de las, de generar del COVID y del manejo de este, ¿no? Y se ha hecho esta falsa excepcionalidad del caso mexicano, ¿no? Como si fuera México, el único país que estuviera pasando por momentos difíciles, por saturación de hospitales, por incremento de casos. Cuando esto es una, un, una, un fenómeno mundial, ¿no? Los países con más seguridad social, con mejores sistemas de salud, también están colapsados. Y, y aquí, eh, yo quisiera recordar que no, que no, no, no podemos dejar atrás, eh, que en el periodo neoliberal se dejó totalmente abandonado el sistema de salud. Entonces, eh, en el, el sistema de salud, eh, pública tal cual como los hospitales, este, el número de, de personal médico, pero además de todo la salud pública. Entonces, tenemos uno de los países más enfermos de todo, de todo el mundo, eh, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, y nos agarra en un momento, eh, bueno, en cualquier momento durante el periodo neoliberal nos hubiera ido igual de, de mal, pero con peores gobernantes, y nos agarra en una posición muy compleja, ¿no? Entonces, eh, yo definitivamente creo que sea, eh, por supuesto con sus errores, pero aquí sí, yo quisiera invitar a la audiencia que nos dijera qué país no ha tenido errores, ¿no? Todos los países, porque a todos nos agarró como una ola, este, desprevenidos sin, sin la capacidad suficiente para, para poder atenderlo de manera perfecta. Entonces, ¿de qué hay errores? Por supuesto que los hay. Y, 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 y en retrospectiva vamos a voltear a verlos, analizarlos y entender qué se pudo haber hecho mejor. Sin embargo, no cabe duda que, eh, ha sido un, un manejo responsable, eh, tú mencionabas el INEB, y, y, y ahí están los datos, ¿no? La, la realidad es que se trata de, de, de tergiversar y de mentir con los datos de que somos el, el cuarto país del mundo con las muertes, claro, porque somos de los países afectados, de los países más grandes del mundo, ¿no? Pero, pero los datos, eh, dicen que las curvas, la curva mexicana son muchísimo más similares a la curva de Noruega, por ejemplo, o a la curva de Perú o Chile, que, que también están mal y también les ha, les ha, les ha ido mal, pero, pero no somos ni Estados Unidos, ni, ni Reino Unido, ni Francia, eh, donde les ha ido muchísimo peor que a nosotros, desgraciadamente, y aquí sí, como coincido con el presidente, son, son gachas las comparaciones, porque son vidas humanas las que se están perdiendo, y es una tragedia, eh, que no habíamos visto en, en cien años, eh, pero que el manejo mexicano no es, eh, toda la desgracia que nos ha pasado en México, no es una excepcionalidad del caso mexicano, sino, es, es desgraciadamente algo que nos está pasando a todo el mundo, y que, y que no, no, no se puede hacer muchísimo más, eh, con las condiciones estructurales que tenemos, que no les gusta a los conservadores, que les recordemos cómo están las condiciones estructurales del país, pero es una realidad, ¿no? Entonces, este, creo que es muy irresponsable de, 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 de parte de la, de la oposición politizar esto de la manera en la que se está politizando, y ojo, aquí no quiero decir que no se hable del tema desde un punto de vista político, simplemente que no se mienta y que no se tergiverse, y que se haga un análisis más, más amplio, donde sí se pueda recalcar, creo que esto va en buen camino, esto no va, esto podríamos mejorar, eh, el gobierno ha, ha, ha mejorado, eh, muchas de las cosas, ¿no? Lo del tapabocas es un ejemplo, ¿no? Salud, mientras no había, eh, datos sobre si, si el cubrebocas servía o no servía, entonces recomendaba que, que se usara en lugares cerrados, pero que no se dejaran de usar otras, otras medidas, porque podía generar una, una falsa seguridad, y esto sigue siendo cierto, lo de la falsa seguridad, es, sin embargo, se ha rectificado, y no es que se haya rectificado, es que ahora tenemos la información de que el tapabocas sí funciona, y entonces se recomienda, entonces creo que ha sido un manejo responsable, eh, con algunos errores como todos los países, pero en general hemos hecho lo mejor que hemos, que se ha podido en este país, con las condiciones estructurales que tenemos. Y concuerdo completamente con Renata Turrente en esto, es clara la situación que existe en México, los datos, la, vamos, se trata, estamos hablando de una área metropolitana vastísima, enorme, si estamos hablando, por ejemplo, solamente de la Ciudad de México y del Estado de México en su área metropolitana, se trata de más de 20 millones de habitantes, imagínese usted, 20 millones, somos de las, en todo caso, de los, de las áreas metropolitanas más grandes del mundo, y aquí no podemos quedarnos con la idea de, ah, es que el gobierno no tiene camas suficientes, ah, es que el gobierno no está haciendo algo al respecto, etcétera, etcétera. Si, si el gobierno federal, si el gobierno incluso municipal, local, el gobierno estatal, le está pidiendo a la gente que se quede en sus casas, que no salga, que no se enfrente a situaciones terribles y no está utilizando medidas coercitivas para lo mismo, ¿no sería, Renata, en todo caso, una problemática de los que salen a hacer una fiesta, una posada en estas fechas, de los que van a dar la vuelta al centro histórico, de los que se meten a una, a una, a un centro comercial, o van a un tianguis con tanta gente? ¿No sería responsabilidad de personajes como Ricardo Solinas Pliego, que hacen sus fiestas y hacen llamados a que la gente se mueva, que haga cosas en medio de la pandemia? ¿O de una Patty Durán, alcaldesa de Naucalpan, precisamente, que se casa este fin de semana, imagínese usted? Qué, qué, qué importante lo que dices, y mira, creo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? Creo que, como siempre dice López Gatell, el Estado somos todos y y es gobierno y eso y es también la respuesta a la sociedad. Entonces, no podemos justamente lo que lo que tú mencionas, ¿no? No podemos achacarle todo en la responsabilidad al gobierno, que sí la tiene, ¿no? Estructuralmente, el gobierno está a cargo de la seguridad pública de una tragedia como esta, entonces, al final de cuentas, la responsabilidad estructural, por supuesto que la tiene el Estado, el gobierno en específico, sin embargo, también nosotros como colectividad, como comunidad, tenemos una responsabilidad. Y sobre todo, aquellos personajes que tienen espacios o voz pública, ¿no? Que son voces públicas como lo que mencionabas de la alcaldesa o de Ricardo Salinas Pliego, que son verdaderamente una vergüenza que estén saliendo a hacer esto y que, además de todo, lo van público, ¿no? O sea, como yo pensaba el otro día, si era peor hacerlo público o no, o si tenía alguna agraviante extra hacer este tipo de cuestiones públicas como lo hace Salinas Pliego, que parece que hasta lo presume. Y creo que sí lo tiene, porque al final de cuentas normaliza estas fiestas o estos convivios sin cubrebocas. Digo, no tendríamos que tener ningún tipo de convivios ahorita con o sin cubrebocas, ¿no? Pero que además de todo, lo publicite de la manera que lo hace. Lo que está generando es una normalización de este tipo de reuniones cuando las autoridades nos están diciendo explícita. Bueno, pues al parecer perdimos por unos momentos a Renata Turrent. No sé, compañeros, si nos puedan reconectar con ella. Ya la tenemos de regreso. Ah, la están reconectando. Ya sabe usted que la tecnología pues no tiene palabra de honor, señoras y señores. Pero qué interesante lo que nos está comentando Renata Turrent sobre este tipo de personajes que, además de todo, lo hacen público. Ya te tenemos de regreso, Renata. Adelante. Ya. Hubo un pequeño problema técnico, pero acá estoy. Y sí, como yo decía, esta normalización de estar en espacios cerrados con muchísima gente cuando explícitamente nos están diciendo quédate en casa. Y ese quédate en casa significa, además de todo, que aquellos que podemos quedarnos en casa, como Salinas Pliego y toda esa gente que estuvo reunida ahí, y como es la alcaldesa y sus invitados, y como es la gente de clase media y media alta que sí se puede quedar en casa, que no está en la actividad productiva esencial, tenemos esa responsabilidad extra de quedarnos en casa para que aquellas personas que no tienen los recursos económicos para poderse quedar en casa, o aquellas personas que están en sectores económicos que no pueden parar porque se colapsa una ciudad, como es el sector salud, el sector financiero, todo el transporte público, para poder dejar que esa gente ocupe el espacio público y no saturarlo, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad cualquier persona que salga a la calle sin necesidad de tener lo que hacer, pero específicamente creo que tienen más responsabilidad estas personas públicas que al final de cuentas lo desesperante, lo frustrante y lo triste de los Salinas Pliego y de la alcaldesa, y en general de la gente, yo me he criticado mucho por un tuit que puse porque decía yo que por todos lados yo veía gente rica haciendo bodas, ¿no? Y me criticaron que no solo a la gente rica, no sé qué, bueno, esa es la experiencia que yo he visto, ¿no? En redes sociales. Y creo que esa gente que no tiene la necesidad de salir a ganarse la vida día a día porque tiene ahorros, porque tiene un trabajo que se puede hacer de casa, sí tiene responsabilidad extra para poder, para ayudar a no saturar los espacios públicos quedándose en casa. Pero no todas son, pues, malas noticias.